Queremos hablar de esta campaña porque Bolívar creo que ha hecho una de las mejores campañas de los equipos bolívaros en la Copa Libertadores de América. Ha jugado hasta ahora los partidos en condiciones de visitantes con triunfos y con puntos conquistados con empates fuera de su propio reduto. Solo ha perdido un partido hasta ahora en su campaña para llegar hasta esta distancia de la Copa Libertadores de América. Ha conquistado puntos fuera de casa, ha marcado 11 goles, ha recibido 10 tantos, tiene más uno de gol diferencia. Pero vamos a resumir con los siguientes números la campaña de la academia y cómo llega hasta esta distancia. Bolívar fue emparejado en el grupo 7 de la Libertadores, para la mayoría el grupo de la muerte, junto a León, Flamingo y Emelec. El debut fue con derrota. En Ecuador los celestes perdieron por 2 a 1. Ya en La Paz, el segundo partido fue empate. Bolívar y León igualaron 1 a 1. Callejón marcaba su segundo tanto en la Copa. El tercer partido fue el debut de Azcar Gorta. Y en el Maracaná, los de Tembladrani sacaron un punto de oro, con goles de Capdevila y Ricardo Pedriele. Al final fue 2 a 2 con el Flamengo. Este tanto de penales de Juan Carlos Arce, le permitió a los celestes conseguir su primera victoria frente a los brasileños. Todos gritaron este golazo, que silenció a los mexicanos. Y Ferreira le daba a Bolívar 3 puntos vitales, jugando de visitante ante León. El último partido del grupo 7 se lo jugó en La Paz, frente a Emelec. Fue victoria apretada, donde nuevamente aparecieron el Uruguayo Ferreira, el Español Callejón, para dar la clasificación a la siguiente instancia. Ya en octavos de final, nuevamente se vieron con el León, y ambos partidos terminaron empatados. En tierras aztecas, los celestes, con goles de Callejón y Arce, conseguían dos goles fundamentales para la clasificación. En el Siles, en el partido de vuelta, terminó empatado 1 a 1. Eguino marcó para el equipo de Tembladerani. El primer partido de cuartos de final se lo jugó en Argentina. Azcar Gorte y sus muchachos confirmaron que mejor les va de visitante. Y Ferreira, una vez más, demostró que es sinónimo de gole. En resumen, hasta ahora, Bolívar jugó nueve partidos, de los cuales tres los ha ganado. Cinco terminaron empatados, un solo partido perdido. Los celestes convirtieron en once oportunidades y recibieron diez tantos, siendo William Ferreira y Juan Miguel Callejón en sus goleadores. De seguro, viendo esta campaña, más de uno sueña con otra instancia en la Copa Libertadores. Un dato más que hay que advertir dentro de esta campaña y este juego de números que estábamos observando hace un instante. Bolívar siempre ha marcado goles en La Paz o fuera de Hernando Siles. Pero siempre ha marcado goles y ese es un plus. Y esos goles marcados, sobre todo fuera de casa, le dieron el beneficio de poder jugar quizás con una mayor tranquilidad y hacer el juego que quiere Bolívar. Que no siempre es proponer, que no siempre es fabricar jugadas por poner un fútbol de volumen en la mitad del campo hacia adelante. Porque el juego de Bolívar, porque tiene los elementos, es más destructivo que constructivo. Yo creo que en los primeros minutos Bolívar va a esperar a que se desespere el equipo de Lanús para salir al frente y sacar beneficio de la desesperación, de la locura. Y por supuesto de muchos de los jugadores del cuadro argentino que van a quedar asfixiados mentalmente, no por el tema de la altura.